Cuba Información Y vamos a comenzar hablando de economía. La Asamblea Nacional en Cuba ha debatido importantes cambios económicos y bueno, tenemos delante un discurso que dio Raúl en el Parlamento, Raúl Castro, el presidente cubano, en el Parlamento y vamos a debatir sobre estos temas. Sí, el décimo periodo de sesiones de la séptima legislatura del Parlamento cubano, el presidente Raúl cerraba estos días, estas sesiones, con un importante discurso, haciendo resumen de lo que se había debatido en las comisiones que tienen que ver con los cambios económicos, porque el Parlamento cubano trabaja a partir de diversas comisiones que han debatido temas muy importantes de todos los cambios que está atravesando la sociedad cubana, pero fundamentalmente las que tienen que ver con los cambios económicos, con las transformaciones económicas de un país que indudablemente está cambiando. Y hizo una valoración positiva de los cambios que se están llevando a cabo, pero muy crítica también, como es su línea de trabajo, su discurso, siempre es un discurso crítico y autocrítico a la altura, yo diría, de los tiempos. Y hablaba Raúl de que Cuba está en un proceso, al comienzo de un proceso de transformaciones, en que se ha pasado de una primera etapa en la cual lo más importante o lo más urgente era suprimir determinadas prohibiciones un tanto absurdas para los tiempos, es decir, prohibiciones en el sector económico o en la esfera económica que fueron lógicas en un determinado momento, pero que ahora no lo son, y que a partir de ahora ya se están profundizando toda esta estrategia de transformaciones que nació con la aprobación de los lineamientos, los famosos lineamientos que aprobaba el VI Congreso del Partido Comunista. Dentro de estos nuevos cambios y que profundizan en todo este proyecto de desarrollo a largo plazo, pues vamos a citar algunos, que luego los va a explicar Dani, pero yo me centraría en uno de ellos, que a mí me llama la atención porque desde mi punto de vista es trascendental y es esencial. Es el asunto de la transformación de la empresa estatal. No tanto se habla mucho de que una parte de la economía está pasando a manos de la cuenta propia, de los trabajadores autónomos, digamos, como los llamamos por Europa, que un sector también cooperativo está naciendo fuera del sector agropecuario, pero la empresa estatal, que finalmente sigue siendo el pulmón y el corazón de la economía, también necesita transformaciones. Y anunciaba que en la próxima fase va a haber un periodo de experimentación en determinadas unidades o en determinadas grandes empresas del Estado y en este periodo va a haber una fase de mayor autonomía en la gestión. Y a partir de ahí se irá extendiendo un nuevo modelo de gestión económica en la empresa estatal. Y concluyendo, diría que él mencionaba que para todos estos cambios hace falta una nueva mentalidad, indudablemente, y que el obstáculo principal no es un obstáculo ni tecnológico, ni económico, ni de mecanismo, sino que es un obstáculo psicológico. Es la barrera psicológica de superar una mentalidad muy arraigada en todas estas décadas. Sí, bueno, yo destacaría fundamentalmente entre las nuevas medidas que se van a aplicar en el año que viene, digamos que señalaría cuatro cosas que considero importantes. Tres voy a hablar ahora y una de ellas vamos a dedicarle un espacio al final de esta mesa. La primera sería, que me parece muy importante, es la ley tributaria que se aprobó en julio y que se va a aplicar en este año. La segunda medida, que considero también bastante importante, es un nuevo código de trabajo, que lo que se va a hacer realmente es un anteproyecto del código de trabajo que se va a discutir entre los trabajadores para su posterior aprobación ya en forma de ley. La tercera cosa importante me parece que es una serie de medidas que se han hecho respecto al tema de la cesión de tierras estatales en usufructo. Estas medidas ya se han tomado en años anteriores, pero se ha visto que realmente hay alguna serie de resistencias y se han tomado nuevas medidas para tratar de acelerar la producción de alimentos que tanto cuesta el país importarlos. Y luego la cuarta cosa, que es la que vamos a hablar al final, sería, está, digamos, contextualizada en las nuevas formas de propiedad que van a existir en Cuba y sería la cuestión de las cooperativas no agropecuarias. Que de eso vamos a hablar al final. Con respecto a la reforma de la ley tributaria, bueno, tiene bastante que ver con algo que ha estado comentando José, ¿no? La economía cubana se ha caracterizado porque la propiedad social ha sido una propiedad estatal, la parte más fundamental de la economía era del Estado, y luego también, digamos, que no existía una cultura de pagar impuestos, digamos, los impuestos sobre las rentas del trabajo o los impuestos sobre las utilidades de las empresas, dado que eran estatales las empresas, digamos, que los beneficios, esto dicho de una forma muy simple, en realidad es bastante más complejo y no es exactamente como lo estoy diciendo, pero para que se entienda, los beneficios de las empresas pasaran directamente al presupuesto del Estado que lo organizaba. De acuerdo a las transformaciones que se están habiendo en el que lo que se trata precisamente es que no toda la propiedad social tiene que ser propiedad estatal, puede haber nuevas formas como las cooperativas o como los cuentapropistas, tampoco todas las personas tienen que tener un salario fijo o todas las personas tienen que cobrar igual, sino que eso tiene que estar en función de la rentabilidad, digamos, que hay una diversidad en cuanto a los ingresos de la población y también respecto a los beneficios que las diferentes formas de propiedad tienen. Entonces, en base a esas transformaciones que está habiendo, se tienen que hacer nuevas leyes en las que las rentas se redistribuyan entre aquellos sectores que van a salir más beneficiados con las reformas y otros sectores que no van a salir tan beneficiados. Entonces, por eso es muy importante que haya una reforma en la que se graben los impuestos a las utilidades de los cuentapropistas, a las empresas estatales que van a tener mayor autonomía, a las cooperativas agropecuarias y también las nuevas cooperativas y que paguen en función una progresividad, hace el que más gane, que pague más, desde luego, y el que menos pague, que pague menos. Como he dicho, va a haber una serie de impuestos que no me voy a meter a ellos, pero una cosa muy importante de esta ley es la gradualidad que va a tener. Es decir, por ejemplo, se habla de los impuestos sobre los salarios. Pues obviamente se sabe que en Cuba los salarios no tienen un nivel adquisitivo suficiente. Entonces, la ley contempla que en este primer año, 2013, por ejemplo, esa disposición, los impuestos sobre los salarios, no se va a aplicar. O, por ejemplo, los impuestos en el sector agropecuario, dado que la producción de alimentos es una cuestión estratégica del país, pues que se considera que en el 2013 a esos sectores no se les va a agravar impuestos como una forma de incentivar la producción de alimentos. Así que, esto habría mucho más para comentar, pero esto me parece lo más importante. Luego, el anteproyecto, el nuevo código del trabajo, también es muy acorde respecto a estas transformaciones que está habiendo respecto a la propiedad. Por ejemplo, los cuentapropistas, el tema de los paladares. Ahora está permitido incluso que se contraten a gente. Bueno, esto es una nueva situación, ¿no? Que haya asalariados con unos límites, pero que haya cuentapropistas, gente que tiene un restaurante que tenga asalariados. Bueno, esa situación hay que regularla y hay que actualizarla con un nuevo código del trabajo donde se establezcan los derechos que tienen los trabajadores y las responsabilidades que tienen los empleadores. Entonces, me parece muy importante que este anteproyecto se vaya a discutir entre la población, entre los trabajadores, algo que contrasta fuertemente con otra serie de medidas. Por ejemplo, las reformas laborales de inspiración neoliberal que se implantan vía decreto en los países de la periferia de Europa a raíz de la crisis de deuda que existe en Europa. Bueno, esto no se consulta de ninguna forma con los trabajadores. En Cuba se hacen unas reformas que son importantes, son de calado, pero se es consciente que no puede ser algo implantado desde arriba, sino que tiene que haber un proceso de debate entre los trabajadores que incluso puedan hacer aportaciones o se pueda rectificar. Entonces, esto me parece importante. Y luego, muy rápidamente, con el tema de la agricultura, como he dicho antes, muchas tierras estatales realmente no estaban cultivadas, no estaban aprovechadas, eran ineficientes. Entonces, el gobierno, desde el año 2007, decidió ceder esas tierras improductivas a otras personas que pudiesen cultivarlas, como cooperativas, las diferentes tipos de cooperativas que existen en el campo, o incluso particulares que quisieran cultivar las tierras. Bueno, se tomaron una serie de medidas, pero que resultan insuficientes y ahora se toman nuevas medidas. Una muy importante es, por ejemplo, la primera, que se aumenta las tierras, digamos, la extensión de las tierras que el Estado cede en usufructo, hasta cinco caballerías. Antes era menos, ahora es hasta cinco caballerías, que son alrededor de 60 hectáreas. Y yo creo que la más importante es que se permite la construcción de una vivienda en esas zonas, porque, claro, había mucha gente que estaba dispuesta a cultivarla, pero si es una zona lejana en la que no puede tener una vivienda en la que instalarse, pues eso sin duda alguna es un problema, teniendo en cuenta las dificultades de transporte que existen en Cuba. Entonces, la posibilidad de que el Estado legalice construir una vivienda en las zonas, en las tierras, que se permite cultivar a estas nuevas personas, pues es algo importante. Y esto sería muy brevemente y por encima lo que destacaría. Muy bien, Dani. Muy buenas noches a todas las amigas y amigos de Cuba que están en la sintonía con nosotros. Yo quisiera... Perdón. Cito un párrafo de la intervención del compañero Raúl, presidente de Cuba, que yo creo que resume también la seriedad, el gran interés que tiene el partido, la dirección del partido, el Estado, en que todas estas medidas que se están tomando, que están derivadas del sexto congreso, lo que se acordó, se aprobó en el sexto congreso del Partido Comunista de Cuba, también en la conferencia nacional del partido, pues tengan la implementación marcada y desde luego con la participación consciente de los trabajadores y el pueblo en general. Cito textualmente. Dice Raúl, valoramos que la actualización del modelo económico cubano tras las medidas iniciales de supresión de prohibiciones y otras trabas para el desarrollo de las fuerzas productivas marcha con paso seguro y empieza a adentrar en cuestiones de mayor alcance, complejidad y profundidad, partiendo de la premisa de que todo lo que hagamos va dirigido a la preservación y desarrollo en Cuba de una sociedad socialista sustentable y próspera, única garantía de la independencia y soberanía nacional conquistada por generaciones de compatriotas en más de 144 años de lucha. Y a continuación habla, bueno, de la elaboración y conceptualización teórica del modelo económico cubano y dentro de, bueno, de las cuestiones fundamentales que plantea, que, bueno, yo creo que es uno de los temas también candentes, ¿no?, de muy complejos, pero que tiene que estar en vía de solución. Como habla, se plantea el reordenamiento, bueno, no solo la creación experimental de cooperativas no agropecuarias. Dice, mientras continúa el análisis de las vías para superar el fenómeno de la dualidad monetaria con un enfoque integral. O sea, este es un aspecto que, bueno, hubo una necesidad, el periodo especial trajo como consecuencia la necesidad del país de adoptar esta medida que, lógicamente, permitió superar una situación económica difícil, pero a la vez creó este fenómeno, la doble moneda, el dólar o el CUSET y la moneda nacional, el peso cubano. No obstante eso, la confianza de que la dirección del partido, el gobierno y todas las, o sea, los responsables de esta tarea están empeñados en buscar esa vía para solucionar. Una vez que se solucione esto, yo creo, o sea, consideramos que habrá una dinámica muy importante en el mismo desarrollo económico de la fuerza productiva del país. Y otra cuestión también que señala, tú lo has mencionado muy bien, Dani, es cómo cada, en este proceso, cada aspecto que tiene que ver con la vida de la población, cada medida trascendente, como es lo que se está haciendo, se están produciendo cambios importantes en la sociedad cubana como, bueno, y quizás los grandes medios internacionales que van en otra dirección, estos grandes oligopolios mediáticos no quieren reflejarlo, no quieren verlo porque realmente no está en correspondencia con sus intereses, los intereses que tienen para Cuba. Pero se están produciendo cambios importantes, es un momento también decisivo en la reafirmación del modelo económico, social, el modelo socialista que hemos escogido la mayoría de los cubanos. Y ese dato que tú has mencionado, la consulta popular sobre el anteproyecto, el nuevo código del trabajo, eso es de un calado, no solo importancia, un calado extraordinario, y cómo de acuerdo al escenario socioeconómico que se está originando por estos cambios, ese nuevo código del trabajo tiene que adecuarse y dar respuesta precisamente a todos estos cambios. O sea, se diseñan las políticas laborales, las políticas sociales, los derechos y deberes de los trabajadores, en fin, todo ello para que todas las piezas estén debidamente engrasadas y encajadas y que den como resultado el éxito de estos cambios en el modelo económico.